Música y buenas noches. Bienvenidos a En Humor a la Verdad. Hoy estamos hablando de vacaciones. Año tras año se debate sobre el mismo tema. ¿Qué hacer en las vacaciones? Para nosotros es fácil. Playa. Porque la playa lo dice todo. Mira, nada. Otros lugares del mundo tienen distintas costumbres. Por ejemplo, en Europa, un europeo, un alemán, pone una nota en internet que quiere pasar las vacaciones en Canadá. A su vez el canadiense lo lee, cualquier canadiense, y él dice que quiere pasarlas en Alemania. Fin de la historia. El europeo va a casa del canadiense, el canadiense a casa del alemán, cada uno pasa sus vacaciones, y a los 15 días, calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Qué sencillo, qué desarrollo. Yo me imagino, otra cosa, yo me imagino, por ejemplo, a mi primo Juan Manuel en el Palmar. Él quiere pasar las vacaciones en casa del canadiense. Y que vaya para allá. Y el canadiense, entrando al Palmar. Turismo ecológico. Perro, gato, caballo, chivo, gallo. Y el canadiense contento, porque todo eso le gusta. A los 15 días, el canadiense se va, feliz, hecho santo, y con un tatuaje en el pecho de la plaza de Marianao. Pero el lío se va a formar cuando mi primo tenga que virar para el Palmar. Pero mi primo es alérgico, los calores se lo matan. Bueno, otra variante, para no hacerla internacional, es conocer Cuba. Y hacer lo mismo, pero con una familia del interior. Por ejemplo, que mi primo vaya para Santiago de Cuba. Y una familia de Santiago de Cuba completa, venga, olvídense de esa variante. Lo mejor que hacemos es reunir dinero todo el año y pasar las vacaciones como podamos. Las vacaciones pueden ser ver televisión, ir a la playa, un campismo y hasta Varadero. De eso quiero hablar. Yo el año pasado fui a Varadero. Pensé que serían las mejores vacaciones de mi vida. Mira, busqué una oferta. Llegué al buro de reservaciones, mi esposa, mis cuatro hijos, yo tengo dos hembras grandes y dos varones pequeños, y ahí me enteré que las hembras, como eran grandes, se iban de la oferta. Y si se iban de la oferta, se fueron de Varadero. Me quedé con mi esposa y los dos varones. Yo tengo un problema en mi vida, yo lloro de un solo ojo, de este. Chacho, puse a mi esposa y a los dos varones del lado del ojo bueno, por si acaso, porque yo me conozco. Y le dije a la mujer del buro de reservaciones, mi amor, porque hay que irse avisándole. Yo quiero para esta familia, cubana, 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 una oferta barata, 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 barata. Muchacho, ni me miró a los ojos, sin remordimiento alguno. Era un asesino a sueldo. Dijo, tres días con dos noches, 400 se usé. Mira, te voy a ser sincero, yo lo pagué por los niños. Yo no soy tacaño, pero me dolió. Fíjense, me dolió que para quitarme los últimos 20 se usé tuvieron que traer dos sepsis. Y ahí mismo le dije a mi esposa, ya esto no son vacaciones. Esto es una inversión. Y como era una inversión, había que recuperar ese dinero. ¿Cómo se recupera dinero de un hotel todo incluido? Lo inventamos nosotros, los cubanos. Mira, bajando. Muchachos, cuando llegamos a la playa, al hotel, los dos niños, ¡pa la playa! ¡No! Ustedes se bañan mañana. Hoy toca recuperación. Mesa, bufé. ¿Qué nivel de orientación tiene el niño cubano? Nunca habían estado en ese hotel. Bueno, ni en ningún hotel. Y sabían dónde estaba la mesa de bufé. Mira, salieron corriendo para allá. ¿Cuál es el problemita? Las mesas de bufé en los hoteles de Valadero tienen, no tienen paredes. Lo que tienen son cristales. Y lo limpian todos los días. Lo limpian tanto, que parece que no hay cristal. Muchachos, cuando yo vi los dos varones corriendo para allá, yo dije, si no me apuro, voy a tener en la familia dos carcomanías machos. Me han ido a correr, los cogí aquí por el cuello pegadito al cristal. Y el niño cubano no tiene pena. Mirando la mesa de bufé, a través del cristal rodeado de extranjeros, me preguntaban, papá, ¿qué es eso? Papá, ¿qué es eso? Papá, ¿qué es eso? Y yo, con tremenda pena, tranquilos, cuando averiguo y les digo. Lo que más me molestó de Valadero es que la mesa de bufé te ponen la comida caliente en el medio del restaurante. Y el dulce y el helado, que es lo que más nos gusta a nosotros los cubanos, eso te lo ponen por un pasillo. Al final, hay que pasar una garita con dos cocineros armados, unos perros pastores alemanes sueltos y una serqueletos. Si pasas todo eso, te esperan con un platico así chiquitico para que nada más quepa una marquesita, no puedes coger más. Y una copa minúscula para que media bolita de helado se desparramos. Pero yo se temarenado. Yo fui para la mesa de los espaguetitos y cogí una fuente vacía y me dirigí hacia el helado. Me demoré en llegar. Bueno, incluso, pero llegué. Llegué con un tiro en el hombro, el pie mordido y el cobo quemado. Chacho, cuando llego ahí, el chef de cocina detrás de la tina del helado. Yo supe que era el chef de cocina porque estaba vestido de cocinero normal pero tenía una pañoleta roja. Será chef, pero es bruto. Pero si tiene pañoleta roja, es que no ha terminado primario. Chacho, yo cogí la boleadora que hasta ese momento era del hotel. A partir de este instante fue mía. Tres días con dos noches la boleadora metía en el bolsillo. Playa, playa, piscina, piscina. La entregué a un ciudad. Chacho, cogí la boleadora y le fajé la primera tina del helado que vi. Yo no sabía ni qué color era. Rácata, 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 sin parar. Rácata, rácata. Los ojos del chef. Colorado. Y yo, rácata, 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 rácata. Le dije, le va a dar algo. Rácata, sin parar. ¿De qué es este helado? Dice el chef. Guayaba. Guayaba. Yo nunca he tomado helado de guayaba. Pero hoy me voy a espantar si la tiene guayaba esta yo solo. Y este otro. Y este otro. Guanábana. Guanábana. Usted sabe si la guanábana y la guayaba peca. Muchachos, lo que armé fue... Ya la mujer mía venía corriendo con otra fuente porque nosotros trabajamos en equipo. ¿Sabes? Cuando llené las dos fuentes que me voy a ir, veo una fuente con una pila de cosas chiquiticas así de muchos colores. Yo no sabía lo que era eso. Pero yo cogí y empecé a echarlo en el helado. Yo dije, si esto es adorno después los separo. Pero me quedó la duda. Chef. ¿Qué es esto? Grajea. Grajea. ¿Qué cosa es la grajea? Eso es un edulporante. Se come, sí. Y había un pomo plástico virado boca abajo que empecé. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sirope de caramelo. Caramelo. Lo peor de todo es que uno va con niños y le coges comida de todo tipo y lo único que te dicen los niños es no quiero, no quiero. Mira, los niños no saben contar pero uno sí y a esa hora tú te acuerdas que por la mañana contaste hasta el 400. Al final en tres días te pasas más tiempo comiendo que bañándote. Los niños son los que más sufren uno gritándole si no comes la carne de reno te vas a bañar en la piscina. Y el niño no quiero, no me gusta. ¡Está mala! En fin, si quiere pasar vacaciones buenas vea el programa de hoy que de eso estaremos hablando aquí en Humor a la Verdad. en la Verdad. La Verdad. Gracias.